El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo reiteró que no habrá aumento de salario para el sector público para el año entrante. Esta vez justificó la medida indicando que el gobierno no quiera aumentar el déficit fiscal. Patricia Dipresta en directo y nos explica. Gracias, muy buenas tardes. Isidoro Santana indicó que el déficit presupuestario de este año será moderado y que justamente el gobierno trabaja para posicionarlo por debajo del del año pasado. De acuerdo con estimaciones, se estila que este año el déficit sea de un 3 a un 4 por ciento. El gobierno está haciendo todo el esfuerzo para que termine el año con un déficit muy moderado como fue originalmente aprobado. Y lo mismo aplica para el año que viene. Dentro del gobierno, claro está que hay mucha preocupación por los bajos salarios de algunos estratos de servidores públicos y ojalá que pudiéramos resolver eso. Se recuerda que el Comité de Salarios se ha pronunciado en procura de que se beneficie tanto al sector público como privado en el aumento. Disposición que no está contemplada en el presupuesto del próximo año. Hasta el momento son los detalles. Con esta información, retorno con ustedes al estudio. Gracias Patricia por acompañarnos.